¡Liprins! Hoy presentamos… ¡Hula Hula! En el jardín los niños juegan al hula hula. ¡Nesho! ¡Detente! ¡Amigos! ¡Me mareo! ¡Cuidado! Nesho ¿Estás bien? Fallaron mis cálculos. Yo te mostraré cómo se hace. Cintura, 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 cintura… ¡Ah! 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 Así hay que bailar. Na 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 ¡Oh! ¡Ah! Mmm… Yo también puedo hacerlo. ¡Oh! Na na na, la 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 la, na na ¡Ah! 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 Mmm… ¡Jejeje! ¡Mira Bam! Mmm… 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 ¿Me dejas jugar de nuevo? Mmm… No. Estoy usándolo. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? ¡No! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Me dejas probar? ¡No! Estoy jugando yo. Mmm… Mmm… ¿Y ahora? Dije que no. Mmm… ¡Oh! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Todos queremos jugar! ¡No! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh! Mmm… ¡Lo rompieron! Mmm… No hay más hula hula. Mmm… Mmm… ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¿Te contó un pajarito? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Que ya no pueden jugar con sus hula hula! Conozco un lugar donde podremos bailar y divertirnos. ¿Vamos? ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir? ¡Sí queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo es genial Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque mágico de los Hula Hula! ¡Wow! ¡Increíble! Con los mágicos y musicales Hula Hula Bailaremos los ritmos más divertidos ¡Siii! ¡Oh! ¡A mover la cintura! ¡Hoggie, Hoggie, Hoggie! ¡Es el mejor del mundo! ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¡Oh! 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 ¿Y puedes hacer esto? Sí, también ¿Me prestan un Hula Hula? No, lo estoy usando yo ¡Y yo también! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡No funcionan! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Por qué no se divierten con sus Hula Hula? No podemos bailar, Plim Plim Mmm… ¡Qué extraño! ¿Vieron dentro? ¡Oh! 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 Mmm… ¡Oh! 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 ¡Debemos compartir! ¡Sí! ¡Oh! Amigos, ¿quieren jugar con nuestros Hula Hula? ¡Sí! ¡Bailemos todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido es compartir! Compartir, compartir, es la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad ¡Sí! 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 Compartir, compartir, es la llave para abrir Un tesoro de verdad, el amor y la amistad Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad ¡Sí! 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 Compartir, compartir Compartir, compartir, con amigos soy feliz Compartir, compartir, con amigos soy feliz Creceremos, crecerás, serás grande de verdad Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! 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 Ustedes amigos ¿Qué van a compartir hoy? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que cuando compartimos todo es más divertido ¡Hoggy, hoggy, hoggy! ¡Hoggy, hoggy! ¡Hoggy, hoggy, hoggy! Vamos a la estación, la estación de Plim Plim Cerdito, dedo, cerdito, dedo ¿Dónde estás? ¡Gracias!